El Consejo Nacional de Vialidad informó que debido a la cantidad de lluvias de las últimas horas se mantiene el cierre total en cuatro rutas nacionales y el paso regulado en otras cuatro más. Por otra parte, el arreglo del puente sobre el río Parismina en la ruta 32 provocó el cierre total de la vía. El Conavir recomendó a los conductores desviarse por la ruta 10 de Cartagua-Siquirres pasando por Turrialba. Los trabajos en este sector se pueden extender hasta el sábado. Sabemos que estas elecciones se darán en un marco de malestar ciudadano, de mucho enojo con la política y los políticos y que podría incrementar la abstención, fueron las palabras del presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, Luis Antonio Sobrado, en su discurso de convocatoria a las elecciones del 2014. El Banco Central, el sector municipal e instituciones no financieras registraron un veloz crecimiento de su deuda durante el último año con corte a agosto, según datos del Ministerio de Hacienda y del Ente Emisor. Un día después del inicio de la campaña política, el doctor Rodolfo Hernández emitió una carta de renuncia a la aspiración de candidato presidencial por el Partido Unidad Social Cristiana para las elecciones del próximo 2014. El Instituto para Obras de Religión, más conocido como el Banco del Vaticano, publicó el martes por primera vez en su historia sus cuentas, según las cuales registró un beneficio neto de 86.6 millones de euros en el 2012, que cuadriplica el del 2011. El expresidente pakistaní, Pervez Musharraf, vio un arresto domiciliario de lujo en su mansión en las afueras de Islamabad, donde escribe sus memorias, esculpe su cuerpo, decepto a genario y come solo lo que le cocina a su chef por miedo a ser envenenado. Trece personas murieron este jueves al estrellarse un avión poco después de despegar del aeropuerto internacional Murtala de Lagos, confirmó la Agencia Nacional de Gestión de Emergencias de Nigeria. Además, seis supervivientes han sido evacuados a un hospital en estado grave, indicaron fuentes de la Autoridad Federal del Aeropuerto de Nigeria.